Tres detenidos en una operación policial en Alemania por un posible ataque terrorista. El principal sospechoso sigue prófugo. Los detenidos, dos de ellos en las inmediaciones de la estación central de Chemnitz, en Sajonia, tienen vínculos con el joven sospechoso de planear el ataque. Javer Alkbarg, de 22 años, nacido en Damasco, a quien aún busca la policía. Los detenidos están siendo interrogados por las fuerzas de seguridad sajonas. Su portavoz explicaba que ayer recibieron una alerta de la Agencia de Seguridad Nacional de que se podría estar organizando un ataque con explosivos. Hace meses esta agencia vigilaba de cerca a Alkbar, un joven refugiado que llegó de Siria hace un año. Las fuerzas de seguridad han encontrado material altamente explosivo en su apartamento de Chemnitz. El edificio ha sido desalojado, algunas de las principales carreteras han sido cortadas y los trenes suspendidos para facilitar su búsqueda.